este viernes arrancamos con una nota super nota con los mejores cuentacuentos además en nuestra cápsula del pica geek la app para los ciegos estoy mucho más en el noticiero que más te informa y más te entretiene porque no hay nada mejor que estar más informado que tus profesores hola pica vamos a escuchar un cuentacuentos en el teatro de mi cole una sombrilla de color para las tardes de calor nunca he visto un cuentacuentos personas que cuentan cuentos y no se actúan supongo hippies y chicos muy lindos un día todo súper hasta que un día porque se vea un día cuando las cosas cambian llegué a la casa de Roberta timbre, puerta, calle Roberta, con mi letra muy renota también mi vida Roberta, tu mamá me dijo que tuviera este libro por el tiempo que quisiera y yo todavía lo llevo nos han contado unos cuentos bonitos de Roberta esa Roberta una loquilla realmente loca contar para adolescentes es de las cosas que más me gustan para decir la verdad muchas veces se escucha y dice que los adolescentes no les interesa nada se cansan rápido pero si uno les habla diciéndole algo importante a ellos se captan de una cuando la gente relataba su pasado con cuentos explicaba su presente con cuentos predecía su futuro con cuentos juro solemnemente pero con ganas digan, lo juro solemnemente pero con ganas digan lo juro solemnemente que después de terminar este cuento que después de terminar este cuento lo juro no me voy a enamorar del cuentero Pues mira, yo empecé a contar siendo adolescente, yo tenía 17 años cuando empecé a contar, ya llevo 18 en esto, primero que haya el gusto por contar. Y hay muchas historias que pasan en las escuelas. Ya, sí, contaríamos historias de travesuras que hemos hecho, por ejemplo, casi nos expulsan por poner un pedo alemán en un curso y soltar un olor maldito, pero aparte que sí teníamos miedo, fue chistoso y divertido y ahora que lo recordamos, sí, valió la pena. Segundo, que busquen los espacios donde se puedan formar. Yo creo que sería muy bien que abran una academia o algo para inspirar a más gente, claro. Porque es muy bueno, buenísimo. Aquí en Bolivia pues está la gente de Laptop y que pues están casadas por Martín Céspedes, con ellos se pueden comunicar y pues arrancar. Obviamente pues ahora con el internet hay cercanía con una cantidad de cosas, entonces pueden buscar por internet también talleres, tutoriales, cantidad de cosas, ¿no? Pero yo creo que la herramienta número uno para ser un buen narrador es leer. ¿Qué es súper divertido, súper lindo, súper emocionante? Todo. ¿Qué no quisiera que me cuenten? Digamos, así que sea humorístico y quede harta nostalgia. Una chica recibe felicitaciones y amenazas por colarse a ver un partido de fútbol, sí, fútbol. Y es que en su país, Irán, está prohibido que las mujeres vean en vivo los partidos de los hombres. Pero como Janie quería ver a su equipo favorito, se disfrazó de chico. Entró en el estadio sin que nadie se diera cuenta y se sacó una selfie para compartir su hazaña por Instagram. Y ahora es una famosa que recibe felicitaciones de todo el mundo y amenazas de muerte de algunos extremistas. ¿Te imaginas poder prestar tus ojos a una persona ciega por un momento? La app Sé Mis Ojos lo hace posible. Una persona ciega puede pedir ayuda a otra persona que no lo sea. Y aprovechar esta aplicación para poder ver a través de la cámara de su celular cosas importantes, como la fecha de vencimiento de un alimento, a encontrar algo o cualquier otra cosa en la que necesite ayuda. ¡Increíble! La aplicación para saber quién mira tu perfil de Facebook es un virus. Lo que hace es robar toda tu información para publicar cosas usando tu nombre y sin que te des cuenta. Es lo mismo que el Averigua quién visita tu perfil, que salió en el 2011, pero que igual resultó siendo todo un engaño. Lo triste de la realidad es que no hay programas que te dejen pillar a tus stalkers, porque ni siquiera Facebook te lo permite. Así que a quedarte con la curiosidad nomás. Y esto fue Pika, programas inteligentes con adolescentes. No te olvides vernos en el Face, en el YouTube y en www.pika.com.bo. ¡Chao! Pika, programas inteligentes con adolescentes.